Mariana Juárez buscando llavearla cuando las vi la ceremonia de pesaje, se ve que le saca algo de estatura y de alcance la Barbie, pero sí muy bien trabajada la Zambiana, Octavio, le ganó el título, primero la única derrota de ella cuando peleó por el título interino del CMB, una decisión mayoritaria o dividida, si mal no recuerdo, y luego le gana por una decisión técnica a Yasmín Larrusita Rivas, una pelea durísima, ¿no? Sí, fue mayoritaria, como decía Mauricio hace un momento, yo siento que efectivamente es la última oportunidad que pueda tener la Barbie para poderse coronar, pero no la lleva fácil, la africana trae, la Zambiana trae, ha sido campeona de peso, ha sido campeona plata de peso gallo del CMB, campeona interina de peso gallo y tiene varios, varios... Sí, cuando nos acerca por acá también el Rocky. El Rocky se acerca aquí con nosotros. Estábamos felicitando al Rocky Hernández, valía la interrupción. Así es, y ya viene, ya viene al cuadrilátero. Sí, ya van a subir las contendientes de la pelea estelar, y pues sí, como decíamos, no tiene nada fácil el camino Mariana, la Barbie Juárez, para poderse coronar, tendrá muchos deseos, ojalá, ojalá y se corone, claro que sí. Lo deseamos con... confiaciente entrega como mexicanos, pero queremos ver una buena pelea de box y que gane la mejor. Sí, y sobre todo, y ya hay que ser sinceros, digo, aquí nos manejamos de esa manera, ¿no? No, tratamos de hacer el trabajo más honesto posible, y la verdad hay que decirlo, Samariana Juárez no ha convencido en las últimas peleas. Efectivamente. Ella misma en el cuadrilátero ha reconocido a su rival, le les ha levantado el brazo, porque sabe que muchas veces las decisiones han sido injustas, que le han favorecido. Entonces, hay que ver, yo también tengo mis dudas, no va a ser fácil enfrentar a Piri, la verdad tiene buen boxeo, ya le hemos visto pelear, y bueno, pues Mariana viene por su última carta, ojalá se haya entrenado lo mejor posible, porque no va a ser sincero. Y Piri no ha querido hablar mucho, es una mujer que dice que prefiere focalizarse en lo que va a ser arriba del ring, es una ídola en Zambia, porque Zambia no había tenido nunca un campeón mundial de boxeo, ni en masculino, ni en femenil, entonces, pues es una tierra, digamos, de no mucho lustre tampoco en Juegos Olímpicos, en diferentes disciplinas, recordamos a Calucha Guayá, el jugador de la América, y aquella tragedia con la selección de Zambia, a la cual Calucha sobrevivió por no haberse subido al avión, una cosa completamente del destino. Sí, efectivamente, no le tocaba en esa oportunidad, y qué bueno que sobrevivió, porque no pudo tomar el avión, y pues así es la vida. Pues Caray es graduada en la Universidad de Zaire, en la carrera de política, y bueno, pues dedicada al boxeo profesional desde el 2011. Escuchemos. ¡Llegó la hora del knockout! ¡Comenzamos! Esta noche, señoras y señores, para hacer la presentación oficial de este gran encuentro, y cumpliendo con el protocolo oficial deportivamente, escuchemos con respeto el himno nacional de Zambia. ¡Escuchemos. ¡Comenzamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Sí, estuvo mejor Mariana al final, pero sí, entiendo esa parte y lo comparto. No le alcanzó a Mariana para llevarse el primer episodio. Así que trata de recuperarse en este segundo. Ahí llameando muy bien con la izquierda, poniéndose a distancia. Lo malo fue cuando se puso a intercambiar golpes y ya lo decía Juan Obregón. No quería ella meterse mucho ahí en el tira-tira, pero en un momento dado se quedó así. Y bajó la guardia para también tirar ella y no recuperó bien las manos arriba. Y ahí le metió fuerte los golpes Piri, la campeona del mundo, la Zambiana, que está haciendo su segunda defensa del cetro gallo, versión Consejo Mundial de Boxeo. Fuerte golpe ahí a la altura del estómago por parte de Mariana y la combinación arriba. Tomando confianza Mariana Juárez, la Barbie. Sí, nacida el 29 de enero de 1980. Tiene 37 años de edad ya Mariana Juárez. Por ello hablamos de que es su última gran oportunidad. Ya fue campeona del mundo ella, del 2011 al 2013, en la categoría de los Moscas. Realizó de hecho siete defensas venturosas. También fue campeona internacional Super Mosca. Y en total acumula 18 años como profesional, nada más. Por ello ya es el cerrojazo de su carrera, intenta contra Piri. Últimos diez segundos, bien con la izquierda en forma de llave. Se escabulle muy bien. Va a terminar así el episodio con una Mariana haciendo un buen round. El tercer round está en marcha. La pelea está interesante. Y la tarjeta es de Octavio 8, Octavio Meirán. Diez puntos para Mariana, la Barbie Juárez. Nueve puntos para Catherine Piri. Dejó de tirar golpes la Zambiana. Y la Barbie Juárez empezó a tirarle golpes de poder. Y sí se los alcanzó a pegar a la Zambiana. Como lo está haciendo ahora bien la Barbie. Trabajando, tratando de disminuir de piernas a Catherine Piri. Soltando ráfaga de golpes. Vamos a ver si puede mantener ese ritmo Mariana Juárez. Luciendo muy bien y muy ofensiva en este tercer asalto. También tratando de usar su cabeceo, sus flexiones. Para no meterse ahí 100% a la camorra. Y esquivar muchas de las ofensivas de la boxeadora africana. Ahí la Barbie con un volado de izquierda. Bien la Barbie nuevamente. Con doble gancho de izquierda. Está turdiendo en este momento a la Zambiana. Le rompe bien la guardia ahí. Con ese recto. Arrancó a paso firme. Pisando fuerte Octavio Meirán. Este tercer asalto. Mariana, la Barbie Juárez. Muy frontal la Zambiana. Se está entregando a los golpes de la Barbie Juárez. De manera muy inocente. Qué derecha de la Barbie. Y luego con la izquierda. Y le hace la digestión Catherine Petey. Pero domina este asalto. Me parece Mariana con esa ráfaga de golpes. Con ese pressing con el que salió en este tercer asalto. Se abrazan también. Parece un abrazo de puro cariño. Pero se cargan el peso respectivamente. Y en ahí ahora sí Catherine Petey. Que tampoco dice mamá mi leche. Y va hacia el frente. Muy frontal. Eso sí. Le falta hacer el bending. Esas flexiones tan necesarias. De la cintura. En el boxeo. Y cabecear más. Es muy frontal. Muy estática. Y eso lo está aprovechando la Barbie. Ahí se comió una buena izquierda. Migró a guardia de zurda. Mariana Juárez. Con buenos dividendos. En este tercer asalto. Que aquí está terminando. Vamos a ver si todavía puede echar un sprint de round. La Barbie. Creo que gana el round. Ya escucharemos la tarjeta de Octavio Meirán. No, lo ganó de principio a fin. Claro. Creo. Que no nos espante Octavio Meirán. Lo ganó de principio a fin. No, no, Octavio. Efectivamente gana el round Mariana la Barbie Juárez a Catherine Peary. Muy, muy inocente la zambiana entregándose. Sin flexionar la cintura. Como decía Juan Obregón. Y le está ganando los golpes. Este fue un muy buen round para Mariana la Barbie Juárez. Muy bueno, eh. Yo creo que el mejor hasta ahora. Y el más claro. Exacto. El más claro de ellos. Estuvieron todavía un poco más disputados el uno y dos. Sí, señor. El primero para Piri. El segundo para Mariana Juárez. Este tercero fue de un solo lado. Sí, señor. Y qué bueno. Qué buenas noticias. Se ve que trae ganas. Trae hambre de triunfo Mariana. Y trae condición. Se le está notando que viene bien preparada. Bien mentalizada. Y dispuesta a todo. Dejarlo hoy todo en el cuadrilátero. Vemos lo mejor del round anterior. Y sí hubo un momento en donde ya prefirió la campeona del mundo abrazarse de plano. Efectivamente. Porque vaya que le está garantizando. Yo creo que los golpes en la parte blandas ya le están cobrando factura. Porque ya está abriendo la boca la zambiana. El cuarto en disputa. Pelea de campeonato mundial. Como es en la versión femenil a 10 rounds. Va por otro centro mundial Mariana Juárez. El gallo del Consejo Mundial de Boxeo. El 22 de mayo cumple 19 años como profesional la mexicana. Y bueno, lo que son las cosas. Perdió dos de sus tres primeras peleas profesionales. Mariana Juárez. Lo que es no desanimarse. Lo que es buscar un sueño. Insistir. Y bueno, lo que ha logrado esta mujer. La verdad es un ejemplo de éxito. Mariana busca el upper. Prefiere ir arriba. Porque se movió Perdi. Y conectó muy bien en forma de jab. Iba a buscar finta entonces. Y mete a la derecha. Pero también la tocan con la derecha recta. A la mexicana. Bien con el upper. Retrocedió Perdi. Que también conecta con la derecha. Las dos en el intercambio en el centro del cuadrilátero. Mejor se protege la mexicana ahí. Porque ya le metía también velocidad Caterin Perdi. La zambiana nacida en Lusaca. Que viene de hacer su primera defensa. Ganó por no-caut técnico en el primer episodio. A Yavisil Shabalala. Otra africana. Y bueno, hoy buscando. Ganar otra vez en México. Porque de hecho el campeonato mundial que ganó fue en México. Le ganó a Yasmín Rivas. En Rosarito, Baja California. Conecta bien con el Jan Mariana en dos ocasiones. Vamos a ver cómo cierran Octavio Meirán. Yo veo que la zambiana tira sobre todo su golpe de derecha defectuoso. No la asienta bien. Lo tira más bien con la parte del frente del puño. Sin asentar correctamente su puño derecho. Acabó el cuarto episodio, Juan. Interesante. Bien, Mariana. Vamos a ver si puede mantener ese ritmo en la pelea. Este campeonato del mundo sabemos que en femenil es máximo a 10 asaltos. Y la verdad es que está dominando. Y vamos a ver qué tiene todavía Catherine Pity, que es muy frontal. Que ha ganado 50% de sus peleas por nocaut. O prácticamente el 50%. Lo cual te habla de mucha pegada de parte de la mujer de Zambia, Octavio Meirán. Porque en boxeo femenil no se ve en los nocautts tan seguido. Sí, lo que pasa es que Mariana triplica la experiencia que tiene arriba del cuadrilátero. Que es lo que está haciendo valer en este momento a la campeona mundial. Porque realmente su experiencia son prácticamente de 13 peleas. 50 y pico peleas contra 13, ¿no? Exactamente. Entonces, gana el round Mariana la Barbie Juárez nuevamente. A Catherine Pity la dominó a base de golpes, curvos. Pero muy bien en algunas veces punteando con su llave. El quinto round está en marcha en la tarjeta de Octavio Meirán. Un round para la Zambiana, tres para la Mexicana. Vamos a ver, porque ahí trata de usar su cabeceo. Veo una nueva Barbie Juárez. La veo con muy buen rebote en las piernas. También con cabeceo, con flexiones de cintura. Muy diferente a la que vimos contra Irma, la Torbellino García. La que le ganó una decisión polémica que también narramos aquí en la tradición de Noche de Puños. Presenta en diciembre pasado. Ahora sí metió una buena izquierda en forma de jab. Catherine Pity con los guantes en rosas las dos. Vamos a ver Mariana queriendo hacer un boxeo inteligente. Escucha ahí en su esquina también está su novio, el supermediano Marco Antonio Periván. Escuchemos los parciales. Juez B, 36-40 a favor de Mariana Juárez. Y juez C, 37-39 a favor de Mariana Juárez. Bueno, no está ninguna de las tarjetas descabellada. Por ahí algún juez vio ganar todos los rounds a la Barbie. Yo coincido con Octavio Meirán. El primero fue para la Zambiana, que ahí tira una buena secuencia. Y nuevamente le abre la guardia a la Barbie, que debe de volver a lo que estaba haciendo. Presionar, meter su jab y luego meter esas derechas en forma de gancho. ¿Qué tan buenos resultados le han dado Octavio Meirán? Muy bien, la Barbie está desplazándose muy bien arriba del cuadrilátero. Utilizando ambas manos, conectando a su contrincante. Y eso le da la oportunidad de seguir adelante, planteando su combate de una mejor manera. Y counteando muy bien a su contrincante. Bien ahí, se echaron un duelito de jab. A ver quién alcanzaba mejor. Creo que sacó mejor taja la Barbie Juárez. Ahí se agacha casi abajo de la zona de flotación. No debe caer en eso. Lo hago bien ahí la repetición de la Barbie. De esas que se ensayan en el gimnasio, se pone lateral. Quiere dar cátedra Mariana en la noche de hoy. La veo hasta crecida Mariana, ¿eh? En este final de round, la verdad lo hizo majestuosamente. Metió un óper bonito, dibujado limpiecito. Y es que miraba para otro lado, no se lo esperaba. Se ponía lateral. La zambiana luego también como que quiso mirar para otro lado y volver a repetir la dosis. No, bueno, hizo lo que quiso. Mariana Juárez al final, Octavio Meirán. Como dice nuestro compañero Eduardo Camarena Reyes, la está llevando y la está llevando a tomar clases de boxeo. Así es. Tu tarjeta, Octavio del Gómez. Nueve puntos nuevamente para Mariana, la Barbie Juárez. Nueve puntos para Katherine Piri. Muy, muy confiada ya a estas alturas de la pelea. La Barbie le está ganando con bastante facilidad las iniciativas a la peleadora zambiana. Pues qué buena noticia hay en la pelea principal de esta noche en el Zócalo Capitalino. Primera función de boxeo profesional en este escenario. Ya peleas amateurse, había habido varias. Había habido exhibiciones, incluso aquí pelearon en abril del 2013 los guerreros de México. En aquella serie mundial de boxeo ante los Arlands de Kazajistán. Tuvimos una asistencia de 2.500 personas aquella vez. Hoy se calcula que tenemos cerca de 40.000. Pequeño abrazo ahí. Y Mariana se pone en el centro del cuadrilátero. Mueve mucho las manos tratando de distraer a la rival. Ahora sí le conectaron con la derecha. En esa salidita, en ese movimiento lateral. Ahí la cazó Piri, la campeona del mundo. La campeona sí es la zambiana, Katherine Piri. Pero todos coincidimos aquí con Octavio Meirán, que lleva perdidos 4 de los 5 rounds ya disputados. Y en este no ha hecho mucho Octavio Meirán. No, se está quedando, no está tirando golpes. Ya resintió el golpeo de Mariana Juárez. Bastante oportuno al momento que trataba de entrar a golpear a la Barbie. Se llevaba a hacer dos golpes, tanto arriba como abajo. En el tira, tira mejor Mariana. Primero al cuerpo y después arriba. Y eso lo ha hecho muy bien. En ocasiones se va a las zonas blandas. Y cuando baja las manos la africana. ¡Tum! De arriba Mariana Juárez. Y mete fuerte las manos. Últimos 30 segundos del round. Otra vez atacando primero abajo en las zonas blandas. Mariana, aunque de repente baja las manos y también le pueden pegar. Pero ella ha podido meter bien la izquierda y después la derecha en forma volada. Y así termina con combinación abajo y arriba Mariana Juárez. Cerrando perfecto este sexto episodio. Últimos 10 segundos. A ver qué pasa con Mariana, que mete un buen job. Y la africana ya no sabe ni por dónde. Buenas noticias para México. Está ganando Mariana. Y puede llevarse otro cetro mundial. Le están saliendo alas al cetro mundial. Peso Gallo, consejo mundial de boxeo de la Zambiana. Porque no está haciendo lo suficiente. Porque tomó la iniciativa la Barbie Juárez. Y ha dominado a partir del segundo asalto Octavio Meirán a Catherine Petey. Yo estoy cierto en que Mariana el primer round efectivamente lo perdió. Pero le cedió la oportunidad de estudiar a su rival. Y ahorita ya sintiendo que no le está haciendo el daño suficiente. Pues está haciendo una mejor pelea. Muy bien dirigida por su esquina. Y eso le da la oportunidad de poderse coronar. Como lo habíamos platicado al principio de la contienda. ¿Cómo queda tu tarjeta del sexto asalto? Nuevamente 10 puntos para Mariana la Barbie Juárez. 9 puntos para Catherine Piri. Pues le están saliendo alas al cetro. Vamos a ver si la Zambiana tiene otra opinión. El séptimo, el fatídico, está en marcha. La Barbie sigue con lo que tan buenos dividendos le ha dado. Presionar a la Zambiana, llavearla sobre todo. Vean, nunca dejarla meterse ahí. Cómoda la candela a la boxeadora de África. Vamos a ver porque ya veo más dubitativa. Pensándose más en atacar a Catherine Piri. Trata de llavear la mujer de Zambia. Ahora sí metió una buena derecha en forma de gancho. Ahí trata Catherine de hablarse de todo con la Barbie. Tiene que salir de ahí Juárez. Metió después un buen bending la Barbie. Empuja a la Zambiana. Eso es ilegal. Eso no debe ocurrir. El referee Johnny Callas la reconviene tan solo de palabra. A punto estuvo de descontarle un punto a Octavio Meirán. Está bien así que le llame la atención para que no lo vuelva a hacer. Si realmente vuelve a cometer el foul, que sí le quite un punto. Debe de salirse de ahí la Barbie porque ahí sí tuvo también buenas combinaciones. Catherine Piri que lo suyo es la pegada y la valentía. Es una león africana y se va a venir a morir aquí en el Zócalo. No va a regalar su cetro. No señor. Y va la Zambiana ahora hacia adelante. Se quejaba la Barbie con Johnny Callas de que le había recibido un cabezazo de parte de la africana. Y que por eso me metió ese foul. Pero bueno, eso no lo justifica. Cuidado, se tiene que cuidar de la derecha de Catherine Piri. La Barbie Juárez. Este round está para cualquiera. Octavio Meirán. Creo que la Barbie tiene que hacer lo que conoce, que es picar y huir. Como ahora, bien, ahora sí la secuencia de la Barbie cerrando bien el round. Qué bárbaro. De los mejores rounds del combate. Porque ahora sí Catherine Piri dijo, si voy a dejar mi cetro en México, va a ser a un alto costo, Octavio. Sí, efectivamente, la Zambiana se puso las pilas correctamente y ha conectado fuertemente a la Barbie Juárez, que ya se le nota en el rostro. El embate solamente de este round, porque hasta el round anterior no había sido prácticamente golpeada. Y ya sangra de una de las fosas nasales profusamente Mariana Juárez. También ya la cortaron. También la cortaron. Y se queja el cabezazo, pero yo creo que le metieron buenos golpes. Yo no vi cabezazo. Yo tampoco. Pudiera haber sido cuando estaba de espaldas a nosotros, pero yo no vi cabezazo. Diez puntos para Catherine Piri, nueve puntos para la Barbie Juárez. Se dejó apabullar. No supo salirse con mejor manera tirando sus golpes, ni dando los pasos de lado como lo había hecho en los rounds anteriores. Pierde el round. Ya le están atendiendo ahí la lesión, la cortada que tiene. Ahí la comisura del ojo derecho. Y bueno, se le complicó. Sí, se puso en el tira-tira. Es que eso es lo que no debe hacer. Eso platicamos desde el inicio. Y hacía muy bien referencia de ello Juan Obregón. Que incluso en las declaraciones previas, Mariana misma aceptó que eso no debía de pasar. Y cuando ha pasado, no ha tenido buena suerte Mariana. Ha salido fortalecida la africana, la zambiana. Aquí están en un round más. Vamos a ver si mejora Mariana porque llevaba desde el segundo round dominando. Hasta que le metieron las manos y por ello se enojaba y tiraba esos golpes ilegales. Piri otra vez, viene entrando con la izquierda y después rematando con la derecha, haciendo el 1-2 de manera consecutiva. Otra vez el jab en el mentón de Mariana. Parece que ya está cambiando la situación. Ya sintió el poder Mariana. Y le sigue metiendo las manos. Esa buena izquierda sobre Mariana que dijo, bueno, voy por ti. Voy con todo aunque me abra de capa. Y ya siendo bajadora Mariana ahí en el centro. A ver cómo le va. En esta ocasión le metió también las manos otra vez Piri. Pega fuerte con la izquierda. Katherine Piri, la zambiana. La campeona Cayo del Consejo Mundial de Boxeo. Octavio Meira. Sí, sobre todo la zambiana que está actuando ya con más inteligencia. No le está dando blanco fijo a Mariana. Se está desesperando Mariana. Que es una de las cosas que más la pierden después de que pasa el 5, 6, séptimo round. Que no logra conectar a sus oponentes. Se empieza a desesperar y empieza a cometer fouls. Y eso es lo que no debe de hacer. Ni ponerse a cambiar golpes como tú decías, Mauricio. Habíamos dicho la edad de Mariana Juárez. 37 años, tiene 24 la campeona del mundo. Jovencita ella. Y bueno, pues, la madurez de Mariana entre la juventud de Katherine Piri. Últimos segundos del episodio. Mariana viene ahí con esa combinación. Arriba, izquierda y derecha. Le penetró la guardia de Katherine Piri. Cerró bien Mariana, pero le habrá alcanzado. Bueno, esa es la pregunta para nuestro analista de lujo, Octavio Meina. Desde mi muy personal punto de vista, no le alcanza para ganar el round. Queda 10 puntos a favor de Katherine Piri. 9 puntos para Mariana Juárez. Pierde el round porque sí tiró golpes fuertes al final, pero no le alcanza realmente para cerrar fuertemente el round. Y yo coincido, Juan, ¿tú cómo lo viste? 100 por ciento. Es una pelea muy cerrada porque en la apreciación oficiosa, oficiosa, como se dice, la oficial la tienen los jueces, la oficiosa o, digamos, la tarjeta aquí de Octavio Meina. Tiene ya con tres rounds ganados, si no me equivoco, Octavio, a Katherine Piri, el primero, el séptimo y el octavo. Es correcto. Está cerrando el combate y también físicamente se ve menos afectada en su rostro, la africana, que la Barbie, que ya está muy hinchada de los pómulos, le han contenido bien ahí el sangrado. Vamos a ver qué pasa en este penúltimo asalto. Lo abre llaveando la Barbie. Está impresionante aquí en el Zócalo la pelea estelar de Noche de Puños presenta. Bien la secuencia ahora de Katherine Piri, excedida de Vaselina en la ceja derecha. La Barbie Juárez, cosa en la que no reparó Johnny Callas, pudo haber pedido en la esquina de la Barbie que le redujeran algo de la Vaselina que hace de alguna manera patinar algunos de los golpes. Vamos a ver, ahí la Barbie nuevamente tratando de ser cerebral. Se come un buen gancho de derecha en el límite, ahí atrás de la oreja. Escuchemos los parciales de los jueces. Juez B, 72 a 79 a favor de Mariana Juárez. Y juez C, 74 a 77 a favor de Mariana Juárez. Bueno, nuestra tarjeta la tenemos hasta ese momento, 77 a 75, todavía a favor de Mariana la Barbie Juárez. Sí, un poco más cerrada, más amplia la tarjeta de los jueces. Lo que sí es que va ganando el combate la Barbie. Ahora sí, meritoriamente, bien la secuencia de golpes a las zonas blandas de parte de la Barbie. Qué buen trabajo ha hecho en ese sentido Octavio Mayrán. Mariana Juárez con mucha versatilidad, con repertorio, con una pelea estratégica. No dejándose por momentos, sí, eso, en los rounds pasados, en los dos rounds pasados. Pero en general, un boxeo más cerebral de la Barbie esta vez, que luego se deja calentar por el público. Y eso no debe ser su plan de pelea. Así es como debe de estar peleando la Barbie, tirando golpes con ambas manos para poder conectar a la muchas veces inocente campeona del mundo, hasta que empieza a tirar sus mandobles que sí le hacen daño a la Barbie cuando la conectan. De Lusaka Zambia, la actual campeona del mundo de 24 años. Podríamos ver, quizás una revancha, la pelea ha sido de buen nivel, sí. Es muy frontal, le falta defensiva a Catherine Peary. Son peleas de muchísimo desgaste en el boxeo femenil. Una opinión personal es que todavía se tiene que trabajar mucho en la defensa. Claro, es algo que va evolucionando con el tiempo. Tiene mucho menos años el boxeo en las mujeres que el boxeo varonil. Y ya se irá depurando, así como en el fútbol y en otras disciplinas que ya empezamos a ver a grandes exponentes. Pero se come mucha, mucha, muchos golpes la africana. ¿Tu tarjeta, Octavio? 10 puntos para Mariana, la Barbie Juárez. 9 puntos para Catherine Peary. Se dejó llegar la campeona del mundo. Muy buenos golpes por parte de la Barbie Juárez. ¿Sale? ¿No? ¿Eh? Sí, sí. Bueno, parte de lo que se decía en la esquina. Y bueno, pues nos iremos al último round. Al último round, el décimo. El décimo episodio, el que va a definir quién se queda con el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo. Me parece, por lo que hemos escuchado, las puntuaciones parciales de los jueces y también tu apreciación, Octavio, la de nosotros mismos, pues tiene que noquear Catherine Peary si quiere conservar el campeonato del mundo. Es el décimo, es el último, la última vuelta. El último rugido de León. Mariana, la Barbie Juárez, la puede hacer en su casa. Bien, pintando, mirando para otro lado y soltando la izquierda en forma de jab. Quiere otro título del mundo. Ya tuvo el mosca. Quiere el gallo. Y le da vuelta y camina en el ring. Con control. Y es que no tiene por qué arriesgar. Me parece, hace bien Octavio Meirán, ya conociendo como se acostumbran las peleas del campeonato del mundo del Consejo Mundial de Boxeo, conociendo las puntuaciones de cada cuatro rounds, no tiene mucho por qué arriesgar en este último round. Debería, como decimos en el largot boxístico, ya darle bola a la campeona del mundo para poder redondear. Se paró muy bien ahí Octavio, perdón, y tiró el 1-2, magnífico. Esperó perfecto que le vinieran persiguiendo para meter esas manos y repite ahora. Y controla la situación. Perfecto el upper cut. Y después la izquierda arriba también con mucho entusiasmo y repite con dureza esa mano. Y también los rectos directos al rostro de Katerin Piri. Penetrando en la guardia abierta de Katerin. Y esta pelea, pues la verdad, la mejor de Mariana Juárez en mucho tiempo. En el momento preciso, en la de campeonato del mundo, Mariana Juárez está regresando a lo que era en el boxeo. Aquí está la Barbie continuando con esa intención y estos trancasos directos al rostro. Intensos, duros, fuertes. Demostrando el por qué se va a llevar el campeonato del mundo. Mariana hoy mejor. Mariana lo está haciendo. Tremendo golpe de izquierda de Mariana Juárez. Va a ser campeona del mundo otra vez. Mariana la Barbie Juárez. Muy bien, la Barbie realmente con los counters que hizo, hicieron efecto en la humanidad de la peleadora zambiana. Termina el ultésimo round ganando el round 10 puntos a 9. Y nuestra tarjeta queda 97-93 a favor de Mariana la Barbie Juárez. Esperemos la contabilidad de los señores jueces que será la oficial. Sí, pero estamos esperando con los parciales que ya escuchamos una decisión unánime. Ahí sube Mauricio Sulaiman a felicitarlo, acompañado Horacio de la Vega. Decías, Mau, que hacía mucho que no ganaba la Barbie Juárez de esta manera. Y ni por mucho, o sea, digamos, es que fue clara, clara. Y que no peleaba así, o sea, que había ganado, pero la verdad es que en muchas ocasiones le habían ayudado. No peleaba así desde hace un buen rato, ¿eh? Efectivamente, habíamos nosotros comentado bajo muchas circunstancias de que no ganaba las peleas y la ayudaba para poder llegar a disputar un campeonato mundial. Pero en esta ocasión gana muy bien el campeonato, le pone corazón. Se descuidó un par de rounds, pero al final de cuentas gana perfectamente. Claro, bueno, es que también tenía una campeona del mundo enfrente, pero gana de forma convincente y además ya al final sacando el libro y queriéndole dar una lección a la africana, desmayando la guardia, poniéndose de forma lateral, ya con una confianza plena, como estamos pudiendo ver aquí en el replay que nos manda la producción de Óscar Martínez. Qué bárbaro lució ahora sí de verdad la Barbie Juárez y merecidamente se va a alzar con el campeonato del mundo. Yo esperaba la mejor, una mejor demostración de la campeona del mundo. Creo que no fue de acuerdo a lo que estábamos viendo y esperando para que pudiera salir adelante. Pero muy buen el éxito. Decepcionó, ¿no? Sí, para mí siento que un poquito decepcionante. Lo que yo había comentado en ramos anteriores, mi querido Mau Juan, que tira a su derecha muy defectuosa, la tira como de frente. Vamos a escuchar el resto. ... resultado oficial de este encuentro. El juez A, la puntuación de 91 a 98. El juez B, la puntuación de 90 a 99. Y el juez C, la puntuación de 92 a 97, decretando una decisión unánime en este encuentro. Por lo tanto, la vencedora de este encuentro, señoras y señores, y nueva campeona mundial de peso gallo, la mexicana Mariana Labarbi... ...Juárez. Merecido, más que merecido, el campeonato del mundo para Labarbi. Yanni se acercó, la Zambiana se quedó ahí en la esquina. Le estaban retirando los vendajes. Y bueno, ya Mariana incluso derramando algunas lágrimas. Gran esfuerzo el que hizo. La verdad, lo buscó. Y lo logró, Mariana. La verdad, haciendo una gran, gran pelea. Así que doble campeona del mundo. Ya su historial se acrecienta. Por ahí dicen que es la primera vez que en el boxeo femenil, dentro del Consejo Mundial de Boxeo, una mujer es campeona en tres divisiones diferentes. Nada más aclarar que campeona del mundo, nada más en Mosca y ahora en Gallo, porque el otro era un campeonato internacional. Exactamente. En Super Mosca. Pero bueno, escuchemos las palabras de la nueva campeona. Antemano, se los dije a todos, le agradezco a Dios, porque por él estoy aquí, por esa oportunidad que me dio, y por toda esta gente que me rodea, que lo hizo posible, por una gran rival como Katherine Piri, que hicimos una gran pelea por todo ese público que está aquí, que me apoya. Gracias. Y créanme que el camino al éxito es Dios, no hay más. Muchas gracias a todos. Tienes que sentir muy orgullosa, Mariana, porque estás haciendo historia en el boxeo femenil. Ya tres campeonatos del mundo y lo que viene. Claro que sí, vamos a seguir trabajando, mientras Dios nos lo permita, como se los he dicho, mientras Dios lo permita, a seguir dándole. El día que él ya no me deje, adelante, pero mientras vamos a echarle muchas ganas a seguir trabajando. Y le agradezco a todo este público que está hoy aquí, que Dios me los bendiga. Y vamos, va a ver Mariana para rato, gracias a Dios. Hay una situación que se puede dar todavía de mayor renombre en la historia. Mariana, eres tu campeona del mundo y tu hermana podría serlo. Un par de hermanas campeonas del mundo. Guau, mi hermana y mi hermana Pati, que pelea dentro de ocho días en Denver, Colorado. La verdad que me tiene muy motivada, muy contenta. Y gracias, gracias a todo mi México. Para que vean, hay que trabajar, porque sí se puede mientras uno trabaje. Felicidades, Mariana. Gracias, muchas gracias.